¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio, yo no tengo dueño Y a pintar grafitis con dos corazones Búscate un idiota manso y hogareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maledad Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano para pagar la renta Puso el castellano para pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pago Lo poco que soy Ya está puesto a la venta Demasiado idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme, todo lo perdí El oro y la mierda siempre los confundo Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maledad Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maledad ¡Gracias! 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 Gracias.